hey amigos de mira cómo hacerlo hoy en nuestro vídeo te enseñaremos cómo convertir un archivo png a jpg quédate con nosotros comencemos tienes muchos archivos png y quieres convertirlos para que no te ocupen espacio en tu ordenador o en tu dispositivo móvil hoy en mira cómo hacerlo te enseñaremos cómo puedes hacer eso de forma muy sencilla y el formato que te vamos a recomendar es el formato jpg un formato ligero pero de muy buena resolución así que manos a las obras lo primero que te vamos a recomendar es que abras una página que se llama online convert esta página puedes ver la foto aquí es donde haremos la transformación de tu imagen png a jpg para ello lo único que vamos a hacer es darle clic a este enlace que nos llevará a la página recuerda que para entrar al artículo sencillamente debes presionar en el enlace que se encuentra en la parte de abajo del vídeo una vez allí te recordamos que presionas aquí donde dice este sitio web y llegarás directamente a la página de online convert.com bien cuando estemos en la página vamos a centrar nuestra atención en este recuadro verde ya que allí vamos a colocar la foto que queremos convertir podemos arrastrarla vamos a buscar una imagen en png fíjense aquí tenemos una y vamos a elegir la para convertirla en jpg vamos a llevarla ahí y mientras se carga quería mostrarles algo fíjense que la imagen tiene un peso de 1,54 megabytes ahora vamos a ver qué sucede cuando se transforma a jpg y noten la resolución de la imagen noten que se ve bastante nítida y luego la vamos a comparar con la jpg transformada miren que ya se cargó sigue pesando 1,55 y le vamos a dar a donde dice iniciar conversión esperemos unos instantes ya nos aparece conversión finalizada y noten que aquí se está descargando vamos a darle a mostrar en carpeta y aquí está vamos a cambiar el nombre inclusive y vamos a colocarle título de ejemplo y vamos a abrirla fíjense que se ve muy bien también la resolución es muy buena y ahora vamos a ver el peso 164 kilobytes comparado con 1,54 que tenía la versión png así que realmente vale la pena hacer una transformación de una png a jpg si queremos ahorrarnos algo de espacio en nuestro dispositivo móvil o en nuestro ordenador bien ya para ir concluyendo te recordamos que por favor le des like a nuestro vídeo para que nos apoyes te suscribas a nuestro canal de youtube y que sigas pegado a mira cómo hacerlo punto con la página donde encuentras la solución a tus problemas de tecnología te esperamos